Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez en esta ocasión para presentarte la propuesta de julio 2014. En esta oportunidad, Cibernauta, quiero presentarte lo que va a ser nuestro proyecto en estos seis meses. Vas a tener acceso a este enlace en el correo que se te va a hacer llegar como suscriptor voluntario de www.javiermartinez.net y en esta ocasión vas a tener acá un reloj con conteo regresivo que te va a indicar cuáles son los días, las horas, los minutos y segundos que faltan para culminar la oferta. La oferta va desde el día viernes, acá, desde el día viernes 4 de julio hasta el martes 15 de julio. ¿Ok? Entonces tienes estas oportunidades desde el viernes una semana entera más el martes 15 de julio. Acá el viernes 18 comienzan a liberarse todos los cursos que están hechos ya que esta es una oferta a los suscriptores de nuestro sitio que son usuarios full. Como puedes darte cuenta acá, una oferta única que no regresará, descubre la forma de tener acceso a todos nuestros cursos. La oferta incluye los cursos finalizados más los cursos en desarrollo 2014. Esta suscripción estaba prevista para que tuviera un precio accesible para todos nuestros colegas que son usuarios full de algún lenguaje Java, del lenguaje Java, del lenguaje PHP o del lenguaje .NET en cualquiera de sus dos versiones, desktop y ASP.NET. En esta ocasión, bueno, se les está liberando los demás cursos que están realizados, más los cursos en desarrollo. También vamos a tener una sorpresa por allí. Este precio es un precio especial porque es un precio que les va a cubrir, a todos los colegas, les va a cubrir todos los seis meses del año, ¿ok? Todo lo que desarrolle en los seis meses del año. Los cursos que tengo contratados para compartirlos con 30 a 50 colegas máximo, que es lo que pudiera colocar en una sala de conferencias, porque hay unos cursos que se van a desarrollar por conferencias en vivo, ¿ok? Igualmente se van a grabar y se les van a subir los videos a los miembros. Muy bien, la idea era que invirtieran un promedio de 47 dólares por cada mes, pero debido a que esta es una oferta especial para los colegas que me han apoyado en los cinco años que tengo desarrollando cursos, videotutoriales en internet, bien, entonces se las dejo por el mismo precio que costaría en un principio una suscripción de tres meses, se los voy a dejar por seis meses, es decir, les voy a dar no solamente la oportunidad de accesar todos los cursos finalizados en descarga directa, sino también los cursos en desarrollo que son varios que han contratado varios colegas y empresas que ya me conocen y que tenemos relaciones profesionales por un tiempo considerable. Entonces aquí te muestro presentando nuestra suscripción por seis meses para usuarios full, te coloco si eres un usuario full en cualquiera de nuestros packs, esta es tu oportunidad. La oferta va dirigida a los usuarios full más antiguos y recientes de nuestra lista de suscriptores voluntarios con la intención de bajar aún más los costos de los cursos ya que es la única forma de realizarlo por medio de una suscripción, porque cuando te vayas a dar cuenta los cursos que vamos a incluir en desarrollo son cursos que tienen un costo superior a lo que va a costar la suscripción por seis meses, ¿sí? Entonces, la intención de esto es bajar aún más los costos y hacerlo más accesible a los colegas. Una sola inversión, seis meses de acceso, ¿ok? Debido a la envergadura de los proyectos contratados y a finalizar antes de finales, valga la redundancia, de diciembre de 2014. Yo incluí diciembre de 2014 porque no voy a tener vacaciones, voy a trabajar hasta diciembre de 2014 y tengo que finalizar estos proyectos, ¿ok? La oferta incluye acceso a nuestros 23 cursos completos más actualizaciones quincenales de nuestros 17 cursos en desarrollo por una mínima inversión semestral, ¿ok? Ahora, ¿qué recibes con esta suscripción si eres usuario full? Acceso en descarga directa a nuestro banco de cursos realizados por 120 días. Esto significa que los cursos que ya estén finalizados tienes 120 días para descargarlos. Entonces, todos vamos a comenzar a descargar en una fecha tope para que a todos los que estén inscritos se les venza el script de descarga el mismo día, ¿ok? En cuanto a lo que tienen que ver con el banco de cursos realizados, los que ya están finalizados, los cursos que ya están finalizados. Tienes un acceso por 120 días, está aproximadamente 4 meses, ¿ok? Acceso en descarga directa a las actualizaciones de los cursos en desarrollo. Obviamente, esto de los cursos en desarrollo ya compro un script que les valga por los 6 meses, ¿sí? El precio de la suscripción trimestral te da acceso a 6 meses si la mantienes. Es decir, este precio que vas a ver ahorita es el precio de una suscripción trimestral. Pero como eres usuario full y has confiado en mi trabajo durante mucho tiempo, la vas a mantener, no solamente te voy a dar en vez de 3 meses, 6 meses de acceso, sino también que si la renuevas para los próximos cursos del año entrante, entonces se mantendría al mismo precio y a la misma longitud. Es decir, sería el mismo precio de la suscripción ahora en estos momentos y sería la misma cantidad de meses. Acceso a webinarios de otros cursos incluidos en tu cuota semestral. Esto significa que vamos a desarrollar algunos cursos vía webinario, es decir, conferencias que van a ser grabados también y que esto requiere también una inversión. Soporte constante sobre el material desarrollado y el material en desarrollo.